...las clases en la ciudad de Buenos Aires, es el 17 de febrero y la ciudad ha dispuesto distintos centros de testeos para los docentes de los distintos niveles que quieran, porque no es obligatorio, hacerse allí un test y saber su condición frente al COVID. En la rural funciona uno de ellos y está Marcos Barroca ahí para contarnos cómo es lo que está ocurriendo en el lugar, si ya están yendo los docentes. Marcos, contanos cómo te va. Hola Silvia, exactamente aquí. La rural es uno de los tres lugares elegidos, los otros dos es la Comuna 7 y la Usina del Arte, en donde los docentes pueden justamente venir, en este caso, a testearse de esta forma, como lo están haciendo ahora. Por lo menos, en este caso, aquí entran los que vienen, por ejemplo, en transporte público, a pie, lo hacen por una de las entradas que dan sobre la avenida Santa Fe. También pueden hacerlo incluso con el auto, porque este pabellón, que es bastante grande, permite estas dos opciones. Y aquí lo que se hace es justamente hacer el PCR por un lado y por el otro también el test que te permite saber si ya tuviste la enfermedad y si estás con todas las defensas correspondientes. Entonces, de esta manera, los docentes, en muy pocas horas, tienen el resultado y pueden irse tranquilos de que van a poder, el próximo 17, estar de manera presencial en la escuela. Tal cual es el deseo y la decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que el próximo 17, la mayor cantidad de docentes y de chicos puedan estar otra vez en las aulas para dar inicio a un ciclo lectivo, que lo que se busca es que sea completamente diferente al del año pasado y fundamentalmente con la presencia de los chicos dentro de las aulas. Aquí ya han pasado una gran cantidad de docentes y no docentes, atención con esto, que tienen que primero pedir un turno a través de la web del Ministerio de Educación y tranquilamente pueden repartirse en estos tres lugares que yo les marcaba justamente para evitar amontonamiento y para hacer lo más rápido posible y que sea de alguna manera abarcativo para todos los barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Hay ya anotados más de 2.000, Silvia, para que te des una idea, en lo que es este primer día, intuyen que va a haber muchos más a lo largo de la semana, pensando que la semana que viene tenemos feriado de por medio hasta lo que va a ser el comienzo formal el próximo 17. Y justamente con aquellos que se vinieron a testear, hablamos en la mañana de hoy, entre ellos hay maestros y también hay, por ejemplo, porteros de las escuelas, el clásico portero que está siempre en la puerta ahí esperando que los chicos entren, que también tienen incluso su propio protocolo para saber cómo manejarse a la hora de la llegada de los chicos y ellos lo contaban así, mirá. Bien, rápido, rápido el procedimiento, va, vine temprano, no sé cómo será más tarde, pero rápido el procedimiento, que hay que venir con tiempo. Te anotaste por la web, pediste el turno. Sí, sí. Bueno, ¿y cómo ves todo esto de pasar por esta situación para llegar tranquilos al 17? Sí, lo mejor posible, lo mejor posible para uno mismo también. Así que, bueno. ¿Vos sos docente de...? A tirar de portería. Ah, mirá. En una escuela. En una escuela. Ahí más que tenés contacto con la entrada de los chicos. Todos los días. ¿Sabés cómo va a ser tu protocolo? Me imagino, vos tenés que estar en la puerta y ver cómo... A veces sí, a veces no. Ajá. Así que, bueno, esperar a ver el resultado, me dijeron en casa ahora. Así que, bueno. A esperar. Sí. ¿Tenés ganas de volver a la escuela? Sí, todos queremos volver a trabajar, queremos hacer dentro de todo lo más posible vida normal. Dentro de todo, con todos los cuidados y todo eso, ¿verdad? Bien, molesto, molesto, pero bien, súper rápido, súper, súper rápido. Así que, nada, ya estás, trabajo hecho, me voy a casa tranquila. Bueno, ¿docente? Soy terapista ocupacional y trabajo en una escuela especial. Bueno, y, bueno, no dudaste, tenés ganas de... De volver. De volver y... Sí, 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 sí. Nos dijeron que teníamos que pedir turno, enseguida me metí en la web y conseguí turno rápido para las 11, así que a las 11 estaba acá, entré derecho, me tomaron los datos. Me hizo parón, el de sangre también, así que a esperar los resultados para volver todos tranquilos. Marcos, ¿sabe si esto se va a mantener para que cada tanto, cada semana, cada 15 días o cada mes los docentes se puedan ir testeando y saber su condición? Mirá, por ahora el comienzo es justamente, Silvia, para que todos lleguen listos el próximo 17. Para arrancar. Bueno, uno intuye que seguramente se va a extender y cada 15 días, así como pasa con el personal médico, se los hisopa y se hace un seguimiento y un control para que los chicos puedan seguir yendo de manera segura en esas burbujas que se van a armar en cada escuela. Así que uno intuye que como el objetivo es ese, es que los chicos vayan a clase, estén en las aulas, el control de los maestros va a ser fundamental y por eso uno intuye que más allá de este comienzo vamos a tener un seguimiento a lo largo, por lo menos de todos estos primeros días y quizás a los primeros meses, claro, está hasta que los docentes también puedan llegar a vacunarse. Claro.